Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo video de GTA V Online Y como habéis visto en el titulo del video, hoy vamos a tunear una nueva furgoneta Me ha mirado mal, me has mirado mal, perdona señor, tutu, me cago en tu Eh chavales, vamos a tunear una furgoneta, un coche, no se lo que es, de Venice Así que vamos a ver cual es, eh, donde esta Venice, aquí, lo han quitado, me rayo, no, 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 esta aquí Ya estaba yo haciéndome un, no se, algo raro en la mente Vamos a tunear la de clase Yosemite, brutal eh, el cambio que pega, mira, lo dices, mmm, bueno Parece una cacota y de repente te hacen en la cara, pamam, sorpresa, vale ¿Qué hacéis de aquí? Ah, gracias brother, me hagas tu moto, ¿no? ¿Me vas a sacar tu moto? Ahí, ahí Aquí me lío a puñetazos con todo el mundo hoy Pues vamos a hacer una cosa, vamos a llamar al mecánico y que me traigan el coche Ay, es verdad la mascarilla, bueno yo la llevo abajo, lo pasa que tú no me la ves Crack Eres tú muy, crack Eh, de clase Yosemite No, 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 no me pegues Pero si me has quitado tú Ah, toma, en toda la cara Venga, crack, adiós Perfecto Por eso, vamos a tunearla Vamos a ver qué le podemos poner Así que, nada Ya sabéis, si os gusta este tipo de vídeos y veo que tienen apoyos, pues subiré más al canal Ahora me viene con el coche, yo No sé si flipar o no flipar ¡Olo, olo, olo, olo! Que se despega del suelo ¿Vio? Bueno, brutal, brutal Mira, como cuando me arregle el coche Y salga a la calle Y me lo rompas Tienes mapa para correr Crack Eres tú muy crack La mía, ¿corre más esto que ese coche? No creo, ¿no? Menudo timo de coche, tú Nos han timado Nos han engañado Hemos sido atafados Cuidado Vale Aquí a la derecha Aquí Vamos allá Vale Llegamos a Beniz Va, voy a esperarle a ver si se sube Me sabe mal Va, suscriptor Por favor Sube Sube, sube Sube, ahí, ahí Qué grande, qué grande Ahí estamos Vale Pues vamos allá Al Beniz Vamos a tunear De clase Yosemai Un bólido Pero un bólido Que se convierte En un monstruo De la guerra 465.000 Perfecto Toma Mira, eh Ya ves Es que tú fíjate De estar a 10 centímetros del suelo A estar a casi un metro del suelo Esto es increíble A ver, un metro tampoco Pero bueno Más o menos sí, eh Sí, yo creo que sí Frenos de carreras Obviamente Barras protectoras Vale Vamos a ver cuál de todas Es más fea A ver Quiero poner una Pero que tampoco sea abusiva ¿No? Es que no me gusta ninguna La verdad Le pondría una sencilla Esta No, es que esta Para ponerle esto No le pongo nada Pues De momento No vamos a poner ninguna Porque me parecen bastante feas Para choques frontales Este tiene que haber uno Que tenga un gancho Ahí estamos Le voy a poner Este Me flipa Tiene que ser un vehículo Monstruoso Trasero Cromado Con tachuelas Stinger Este Este, este Trasero de todo terreno Stinger Había dicho Stinger ¿No? No sé ni lo que he dicho Placa De deslizamiento Ay ¿Qué es eso? Ah, vale Ya sé lo que es Eh Me gusta casi más esta, eh Es que estas Tienen dibujos muy raros ¿Era esta o esta? Es que esto parece No sé, tío Una plancha Para hacer la barbacoa Me he dado cuenta Luz de techo O focos Luz Acesorios para capó ¿Eso qué es? Pestillos Que pestillos más raros Bueno, yo vi en un coche Hace poco uno Bueno, a ver Un coche Era un coche de De estos De que va por Caminos A toda la pastilla ¡Holo! ¡Holo! Antihuelco Y kit de recuperación Antihuelco Y sujeción neumático Y este es De una malla Entera A ver Es que este parece Muy garrulo, ¿no? Parezco la furgoneta De Trevor Este O este Yo creo que este, tío No sé, me gusta llevar Accesorios ahí puestos Va, este Motor Bloque del motor Madre mía Esto es un VE50 Que ni existe Pero bueno Yo soy feliz Tubos en ángulo Hacia atrás Lo más caro Ajuste del motor Nivel 4 Escape Escape tuneado Cromado Lateral Lateral de titanio O lateral Trail Este 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 Sí Este Le pega más A la verdad Al coche Guardabarros Madre mía Que guardabarros Si te digo la verdad No me gusta ninguno Calandra Esto Lol, no Se nota que son nuevas Eh Esta Esta Lo del medio Me gusta Voy a ponerle esta Calandra metálica Porque No sé Queda bien Ya está No hay más que hablar Capó Ah, que le puedo sacar el motor del sitio Vale, vale Si te digo la verdad No me gusta ninguno Tío Esto Carbono No De momento lo vamos a dejar así Interior Ornamentos Vamos a ver Cual podemos poner A esta Flagoneta Este Te veo Y te remato Cuadro Eh, obviamente Pues Uno así Este A ver El último Como es No, no me gusta Este me gusta Boulevard Negativo Este Asientos A ver Suscriptor Como te sientes mal Es que brother Con alfombra rústica Ala, ala, ala Claro Es un asiento de estos Como Ah, no Hola Me flipa Me flipa Me flipa Es como un asiento de estos coches Que había antiguamente En el que se podían ir tres ¿Sabes? En la parte de delante Lo mismo Volantes Eh ¿Qué quieres que te diga? Ja, ja Uf Este blanco está guay Voy a poner este blanco El volante Tampoco es un detalle Que se suele haber En las carreras Así que no me importa Palancas de cambio Eh El ojo que todo lo ve Me flipa Sí, sí Como el ojo que todo lo ve No hay ninguno Puertas Oh, Dios Que le puedo quitar las puertas Completas de tubo y malla Eh Es que tampoco quiero ir a corralao ¿Sabes? Vale, se lo vamos a poner Color de luz Blanco Verde gasolina Verde lima A ver, ¿dónde está el blanco? Blanco Aquí Este es más blanco Este Jaula antigüelco ¿Y dónde está la jaula? Ah, vale Madre mía Si parece que estamos metidos En una prisión Este es calvo, eh Por cierto Poco se habla De la calva que lleva Cubiertas Eso Ahora lo miraremos Pintura Lo miraremos Techo Oh, Dios Oh, Dios Es que Me flipa así, eh Es que Si lo pongo así Es como ¿Cómo diría yo, tío? Es que no sé Si ponérselo O quitárselo O dejarlo así Es que dudo Entre este O este El normal Lo voy a dejar normal Luego con la cubierta Veremos Esto, pues El más caro Escalones laterales Laterales Rino Me gustan rinos este Láminas solares Nada Suspensión Nada Transmisión Sí Caja Ah, lo de esto Lo voy a poner No, color principal No Porque con la Esa Vale, vale, vale Vale Me gusta Este No, este Es que ese Que feo Que da ahí el faro ¿No? Va, este El más caro Ruedas Ahora lo veremos Ventanillas Pues No sé qué Ah De atrás Iba a decir yo ¿Qué ventanillas? Si no llevo ni puerta Crack A ver Cubiertas A ver Qué cubierta Le metemos a esto Uh Uh Esta está guapa Camuflaje Jackal Racing Amazing Olo Esta también está guapa Tío Esta también está guapita Me ha gustado La militar Tío Porque estas No cambian una Vale, vale, vale Ahora sí que han cambiado No me habían cargado Tío Esta me gusta Pero creo que la que mejor Puede quedar ¿Y esto qué es? De reptil Creo que la mejor Es esta, tío Esta es No sé, tío Queda guay Vamos a meterle esta Pintura Una mate ¿No? Sí Blanco A ver Un verde Del mismo tono Que Racing Queda como un orto ¿No? La verdad es que sí Lo voy a dejar Es que blanco No me convence, tío Va, verde Esto que cambia ¡Uy! Me haces todo el coche La Barbie Espérate A ver La idea sería Ponerlo del mismo color ¿Sabes? De un color parecido Al del camuflaje Mira Marrón desierto Este está bien Este es muy oscuro Marrón desierto Me ha gustado Color de la tapicería Mmm A ver Cómo se ve por fuera Te imaginas rojo A ver Como por fuera Y por el lateral Esa es la gracia Ah Este está chulín ¿No? Color de cuero Pero Blanco Es que blanco Queda muy Plateado Dale Vamos a meter el blanco Va Que se vea bien El coche por dentro Lo que pasa es que no le quiero meter un blanco Este escarcha Vale Techo Nada Lámina solar Ah sí El techo era lo que íbamos a cambiar Que hemos dicho Sí A ver Es que Queda así también guay Tío No sé Porque Es como que hay un misterio ahí dentro ¿Sabes? Nada Pero lo vamos a dejar así Si algún día pues Lo quiero cambiar Lo cambiaremos Ruedas Oh Ahora sí que lo molamos Crack No, no, no Estas no Estas no Creo que eran estas Uh Me gustan estas A mí me gustan estas A ver ¿Qué color le podemos poner, tío? Un verde Que Sea como El ese Ahora veréis Porque al meterle esto Cambia bastante ¿Lo veis? Y mola A ver Le podemos meter también una de estas ¿Sabes? Espera Estas no son, ¿no? Ah Aquí no está Ah, pues no No están Eh Blablablabla A ver Una vez que estén guapas Guapas, guapas Vale, yo creo que estas Están guapas Pero ese color No es el ideal Si no, no diría Que están feas un poco Hombre, negras Tampoco deberías Quedar mal Este morado oscuro ¿Cómo lo veis? No sé Negras, va Blancas Nada Y Y nada Pues lo vamos a dejar así, chavales ¿Qué os parece? Está bien, ¿no? A ver Os voy a decir una cosa ¿Qué es eso? Bueno, espérate Que aquí han hecho Una quedada de coches O algo Y no me he enterado yo No estaba yo presente en ella Madre mía La que le acabo de dar A este pobre hombre Le da la del atunazo Buenas, chavales La verdad es que ha quedado bien Para lo que era el tuneo A ver Yo sé que a lo mejor Lo puedo hacer más chulo Pero ahora mismo Así a simple vista Es como lo dejaría A lo mejor Dentro de unos días Me canso Y lo cambio Pero de momento Lo dejamos así Vamos a ir al garaje Y vamos a Madre mía, madre mía Y vamos a tunearlo Bueno, espérate Que algún día Me ponen un coche Aquí Ahí, aparcado No pasas Una mierda Vamos allá, chavales Al garaje Vamos al garaje Hombre Y ahí está Míralo Míralo El pequeñín El pequeñín del fin Se llama este coche La cubierta Bueno Es que está bien Pero hay algo Que no me termina A mí de Sabes, de convencer ¿Qué te parece? No sé qué estás diciendo Porque no te escucho Una mierda Pues nada, chavales Espero que os haya gustado El vídeo En la descripción Tenéis mi Twitter Mi Instagram Y mi crew También tenéis mi canal De Twitch Y nos vemos En el próximo vídeo Un saludo a todos Y Adiós